¡Hola! ¿Cómo están? Ustedes deben recordar que el domingo pasado celebramos Pentecostés y este domingo lo que celebramos es la unidad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo he representado en su diversidad y su dinámica a través de los diferentes colores de las velas, colores primarios que de alguna manera de ahí salen todos los colores que conocemos y que disfrutamos. Celebramos que Dios es amor, estoy aquí para ustedes, dice, como familia de sangre. El amor del Padre El perdón y la vida del Hijo Y la fuerza del Espíritu Santo Esté siempre con cada uno de nosotros. Amén. El perdón y la vida del Hijo El perdón y la vida del Hijo Pero ya nuestras almas infundenos tus dones Soplo de Dios viviente, gozando el Espíritu del Señor Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre Soplo de Dios viviente, que renovaste la creación El perdón y la vida del Hijo se hizo hombre El perdón y la vida del Hijo se hizo hombre Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre Soplo de Dios viviente, gozando el Espíritu del Señor Por tu bondad, Señor, es domingo otra vez Atiende benigno la adoración que te ofrecemos En este momento, con todo el amor que tenemos Te tenemos como hijos e hijas Por el aislamiento, estamos en distintas casas Por eso te pedimos que nos hagas sentir Unidos y unidas en este momento Somos diferentes entre nosotros Cada uno vive una situación particular Así como nuestras voces, que son diferentes Pero nos unen en oración A pesar de la distancia física Traemos alegría por distintas razones Pero también traemos dolor Falta de salud Y el testimonio en que todas las horas Jesús nos ha acompañado Que al ser miembros de un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo Nuestras manos sean como manos tuyas Y nuestra lengua tuya para proclamar O Santo Espíritu, sopla sobre nosotros y nosotras Y en ese aliento tú nos des vida Te pedimos que no seas fresco al estar cansados Y seas cálido con quien estás solo Y que, aunque virtual Cada encuentro con tu palabra Festín celestial del alma Nos anticipe la felicidad sin par De tu hogar Señor Que no tiene fin En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Como les decía, hoy estamos celebrando la Santísima Trinidad Dios en tres personas Y el Evangelio que corresponde para el día de hoy Se encuentra en el Evangelio según Juan En el capítulo 3, versículo del 1 al 17 Y dice así Había entre los fariseos Un hombre llamado Nicodemo Magistrado judío Fue este donde Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios Como maestro Porque nadie puede realizar los signos Que tú realizas si Dios no está con él Jesús le respondió En verdad En verdad te digo que el que no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús En verdad En verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo nacido de la carne es carne Lo nacido del espíritu Es espíritu No te asombres De que te haya dicho Que tienes que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oye su rumor Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Así Es todo el que nace del espíritu Preguntó Nicodemo ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió Jesús le respondió Tú Que eres maestro de Israel ¿No sabes estas cosas? En verdad En verdad te digo Que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes No aceptan nuestro testimonio Si al decir Cosas Desde la tierra No creen ¿Cómo van a creer si les hablo De las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo Sino que el que bajó del cielo El hijo del hombre Y del mismo modo que Moisés Levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el hijo del hombre Para que todo el que crea Tenga en él la vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo unigénito Para que todo el que crea en él No perezca Sino tenga vida eterna Porque Dios No ha enviado a su hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo Se salve por él Amén ¿A quién se le ocurre Después de dedicarle tiempo Esfuerzo Echar animales En su huerta? Para lograr buenos frutos Una huerta necesita Una planificación Una inversión Mucho trabajo Dedicación Cuidado Cada día hay que darse una vuelta Para ver Y qué alegría da El poder Empezar a ver Los resultados Se imagina Que en ese momento En donde está hermosa Y ya dando frutos ¿Alguien se le ocurra Adrede meter animales O destruirlas Por completo? Este texto que hoy Estamos compartiendo Dice Porque tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo unigénito Para que Todo el que crea en él No perezca Sino tenga vida eterna Porque Dios No ha enviado A su hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que El mundo se salve Por él Hoy se está hablando Mucho acerca De que esta pandemia Es un castigo De Dios También hay personas Que se preguntan Cuál es el sentido Y qué es lo que Dios Está queriendo O dónde está Dios En este tiempo Estas palabras De Jesús Que hoy estamos compartiendo Nos dejan claro Que de ninguna manera Dios tiene Una intención De dañarnos De castigarnos O destruirnos Porque ¿Qué sentido Tiene enviar A su propio Hijo Al mundo Para morir Por nosotros Para resucitarnos Para nuestra resurrección Esto es Para salvarnos Si Dos mil años Después Habiendo Millones de personas Con fe En el Señor Quisiera Terminar Con este mundo Destruirnos Por completo Porque tanto Amó Dios Al mundo Dice Jesús Entregó A su Hijo Unigénito Para que Todo El que Cree en él No muera Sino que Tenga vida Eterna Dice también La pandemia En la que Vivimos Es parte De la oscuridad De los obstáculos Que nos tocan Atravesar Para de esta manera Iluminar Al mundo A través De nuestra fe En Jesucristo Pero ¿Por qué Dudamos? ¿Por qué No logramos Comprender Lo que estamos Viviendo? Y es porque Somos como Nicodemo Somos Personas De carne y hueso Nicodemo Es una persona De fe Pero no entiende Lo que está pasando Confía en Jesús Cree que Dios Lo ha enviado Pero le cuesta Comprender también La lógica De Dios Esto de lo que Habla Jesús De nacer Del Espíritu A nosotros Nos pasa Lo mismo Desde nuestra Oscuridad La incertidumbre El miedo La crisis Buscamos a Jesús Tocamos A su puerta Y ahí nos afirma Que Dios nos ama Que somos Sus hijos E hijas Que nada Nos pasará Si confiamos En Él Que Él Nos sostendrá Nos invita A que dejemos Nuestra lógica Humana Y miremos La vida Y este tiempo Que nos toca Vivir Con los ojos De la fe Así como nosotros Simples humanos No somos capaces De destruir Lo que amamos Lo que nos significó Mucho esfuerzo Entrega Dedicación Y amor Como este ejemplo Que hoy Ni de la huerta Dios tampoco Quiere que nos perdamos Ni pretende Terminar con nosotros Dios nos ama Y nos ama Tanto Que envió A su Hijo Al mundo Para nuestra salvación Y nos envía Su Espíritu Santo Para que podamos Nacer de nuevo Y así ser parte De su Familia Amén Y que la paz De Dios Que supera Toda comprensión Guarde sus corazones Y sus mentes En Cristo Jesús Amén Cada vez que nos juntamos Siempre vuelve a sanceré Lo que le pasó a María Y a su prima La Isabel Ni bien se reconocieron Se abrazaron Y su fe Se hizo canto En protecía Casi, casi, casi Cánan Es que Dios Se dio a la tierra La Dios Amor y tu vida De tal para otra La Dios Somos Comunidad Nuestro Dios Es Padre y Madre Causa De nuestra hermana Por eso Por eso De nuestra hermana Sin contar De nuestra hermana Cada vez que nos juntamos Siempre vuelve a suceder Lo que dice La Dios De nuestra hermana De nuestra hermana Jesús De nuestra hermana Es que Dios siguió familia, Dios amó mi querida, de esta palabra para ti ya somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra banda, por este lindo esboidarse, compartir y festejar. Cada vez que nos juntamos siempre encuentra su ser, lo que le pasó a la gente a la unidad no hay de poder. Con el Espíritu Santo viviendo la misma fe, se alegraba con patiente a lo que Dios les hizo. Es que Dios siguió familia, Dios amó mi querida, de esta palabra para ti ya somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra banda, por este lindo esboidarse, compartir y festejar. Ahora les invito a que tengamos el momento de oración de intercesión y es en ese momento que recordemos, que tengamos en nuestros pensamientos a las muchas personas que hoy justamente están necesitando de nuestras oraciones, que están sufriendo, que están angustiados. Oremos a Dios entonces como hijos e hijas a quienes Él tanto ama. Oh Dios, fuente de vida y amor, te cantamos hoy la alegría de nuestra fe y de nuestro amor. Tú nos has amado primero, incluso antes de que pudiéramos conocerte. Padre de bondad, que nos agracias con tu amor tan tierno como el de una madre. Nuestros corazones reconocen tu grandeza y tu compasión. Encomiendas a Cristo ser como tu rostro, nuestro hermano cercano y afectuoso, que nos salva por su muerte y su resurrección. Y tu espíritu nos anima con tu amor y tu fuerza. Mantén vivo en nosotros y nosotras ese amor y esa alegría, que nuestra gratitud resuene por toda la tierra. Danos la fuerza para resistir en este tiempo de pandemia. Te pedimos por las muchas personas enfermas y también las afectadas por la crisis económica. Sabemos que tú solamente tienes el poder y que tu amor hacia nosotros es infinito y por eso confiamos en ti. Dios nuestro, querido, vivo, afectuoso, tú eres todo ternura y amistad. Tú estableciste una unión permanente de vida y de amor entre ti y nosotros en el momento de la alianza. Gracias por todo tu amor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús como a un hermano nuestro para acompañarnos en el camino de la vida. Gracias por el Espíritu Santo que nos conduce hacia ti. Que Él nos guíe también hacia nuestros hermanos y hermanas y nos haga ser un solo corazón y una sola alma. Dios, dador de vida, gustosamente te conocemos y te amamos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nosotros y nosotras, a nuestras comunidades y a muchos otros hermanos y hermanas, haznos crecer en este conocimiento y amor ahora y por siempre diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestro bautismo recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios ha venido a ser nuestro Dios. Él ha hecho suyo propio nuestro destino y su vida nuestra vida. Él que está siempre cercano a nosotros y nosotras, que nos bendiga a todos y todas. El Padre, cuyos hijos e hijas somos, el Hijo, que es nuestro hermano y nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, que vive en nosotros dándonos vida y amor. Amén. Y así me despido de ustedes, deseando que todo esto que hemos compartido sea de bendición, y les dejo disfrutando y cantando junto con nosotros. Sosténnos firmes. Amén. 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 Sútenos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor, refren a los que en su maldad Tu reino quieren derribar, demuestra tu poder Jesús, pues rey de reyes eres tú Haz que tu amada cristiandad te alabe con sinceridad Oh Santo Espíritu de Dios, escucha de tu prena voz Con selva y adeja el áudía, y va a la luz santa más Amén. 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 Amén.